buenos días bueno aquí hoy vamos a tratar de arreglar el problema que tiene el toile esta es la válvula que vamos a cambiar una nueva toilet fill valve ok y automáticamente la válvula paró no hay ruido yo creo que ya el problema está resuelto buenos días bueno aquí hoy vamos a tratar de arreglar el problema que tiene el toile si se vieron de cuenta está cogiendo agua y no para en la válvula la cierro y con piezo sigue o si no hace un pitillo sigue haciendo un pitillo cuando se vacía el agua aunque yo cierre la válvula continúa cogiendo agua quiere decir que si lo abro completo vamos a ver cuando lo hablas hacía ruido mira como está funcionando quiere decir lo abrí la válvula esa bomba esta no funciona pero la vamos a cambiar aunque vamos a cerrar el agua del pase vamos a cerrarla para que no entre agua y si se dan de cuenta está cerrada pero con piezo sigue entrando agua quiere decir que tengo que cambiar la pompa y la válvula también ok y todavía sigue leyendo agua tengo que cerrar la llave del pase principal de la casa ok vamos a cerrar la manguera tratando de salir agua hay que tener como un pocket para ponerla para recoger el agua y vamos a vaciarlo porque hay mucho adentro de la está seguro porque está cogiendo agua y está botando agua hay que trabajar yo sé que el agua de pase pero si sale no es mucho se puede limpiar con un mapo ahí está saliendo el agua el agua no es mucho yo cogí un todavía sigue saliendo agua vamos a ver que la llave de pase está rota no vamos a sacarle esto de aquí vamos a hacerlo a tratarlo de hacerlo rápido ok hay que sacar hay que desconectar este vamos a ver si puedo sacarlo ok ahí salió sacamos este de aquí el de la pared ahí salió agua déjame buscar un mapo y recogerle el agua ok ya puse la nueva válvula vamos a ponerle la nueva válvula porque sigue limpiando a poquito a poco lo vamos aprendiendo con calma no muy duro ahí un poquito más creo que después que no hay que ok now ahí puedo controlar el agua o sea que hay un poquito de agua y lo recogemos con un pañito y limpiamos el lugar bueno segunda parte vamos a sacar esta manguera tengo que sacar la manguera ahí sacamos la manguera ok la manguera sirve a ver aquí está la manguera ahora tenemos que sacar esta pompa que tiene algo aquí debajo si se dan de cuenta hay que aflojar esto ahí con la mano sale ahí sacamos mira acá el agua otra vez el agua que queda esto lo recogemos rapidito ahí y sacamos vamos a sacar la la pompa esta es la esto es lo que está malo sacamos esto bueno y ahí quedó déjame recoger el agua y seguimos ok esta es la válvula que que vamos a cambiar una nueva toilet fill valve y lo vamos a colocar en la misma donde sacamos la última esto es la nueva so voy a ver 5 él viene con dos o tres cosas ok aquí está la válvula saca de esto la válvula nueva ok tenemos las intrusiones ahora esto se pone por dentro déjame sacarlo aquí esto trae una una tuerquita de plástico ahora lo pueden ver ok vamos a poner esto y lo ponemos por el por el roto que hay ahí entonces con la tuerquita la vamos a amarrar ya por debajo ok estamos seguros de que ok vamos a ponerlo no se usa se aprieta con la mano porque recuerden que esto es plástico para que no se vaya a romper porque tiene un gas que de ok vamos a tratar para estar un poquito más duro la cuestión es que no que no salga agua ok vamos a chequearlo ahí quedó entonces si se dan de cuenta esto aquí lo vamos a tratar de ponerlo que caiga para este tubo ok porque esta manguerita en la que va va aquí se pone aquí ahí está conectada y esto lo ponemos adentro del tubito ok ahora eso hasta ahora estamos bien vamos a continuar ahora déjame estar seguro de que esté bien apretadito esto ha acabado ahí no lo próximo es poner la manguera esta manguera otra vez a la válvula la conectamos a la válvula primero no sé si lo pueden ver ahí vamos a ponerlo en la válvula este este lo ponemos en la válvula la válvula la manguerita vamos apretando la tuerquita vamos a apretar la tuerca de izquierda para la derecha en este caso a estar seguro de que esté apretadito la apretamos así para que no bote agua no lo apretamos tan duro para no romperlo ahora esta va debajo de esto de la misma manera se va poniendo sin sin apretarlo muy duro como tengo las manos me duele voy a usar esta llave que nosotros le llamamos un alicate solo voy a apretar con esto pero suavecito no muy duro no muy duro ok supuestamente ya el trabajo está hecho ahora tengo que abrir abrir la llave de pase ok ahora viene la hora de la verdad abrir la llave de pase ahora vamos a abrir esta válvula y a ver como trabaja si continúa liqueando o el sonido se va o hay que ajustarla porque hasta ahora se ve que está creía que había como un iqueíto o algo pero no lo puedo ver muy bien eh vamos a ver cuando haya presión porque a mí no me gusta apretarlo muy fuerte para no romperlo eh no veo nada no veo veo ok ahí lleno perfecto perfecto porque son como un galón mira ok automáticamente la válvula paró no hay ruido yo creo que ya el problema está resuelto gracias gracias por su atención vamos a ver vamos a ver si trabaja ahí está vaciándose ok ahora está llenando vamos a ver si llega a su punto ahí está vamos a ver suavecito suavecito este es un problema muy fácil de arreglar pero es bueno saber que es lo que se está haciendo ahí está la válvula ahí la frota ahí está subiendo la boya perdón perfecto el problema está resuelto espero que esto fuera de un beneficio para todos ustedes bye 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 bye